¡Qué bueno que sigue con nosotros! Siempre es un gran gusto recibir todos los lunes en este espacio del comentario el Dr. Cipriano Sotelo Salgado. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo estás? Mi querida Michelle, qué gusto estar con ustedes. Pues también para nosotros siempre es un gusto recibirlo. Y además, pues, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Se habla mucho de inseguridad, se habla mucho de números y, pues, también decir para los oficiales que indican que hay una disminución en materia de inseguridad. Oficial. Oficial ya Reneto Sales, que es el coordinador de la estrategia a nivel nacional de lucha contra el secuestro, ha hecho una evaluación del último trimestre y, bueno, yo creo que los morelenses debemos sentirnos halagados y hacer un reconocimiento de la autoridad oficial. Se ha determinado que en estados como Tabasco y Morelos hay un índice importante de hasta el 17% a la baja del delito de secuestro. Y el gran atributo es la unificación de los cuerpos de seguridad, tanto a nivel local como a nivel municipal, como a nivel federal, de manera conjunta. Eso habla, pues, de que la unión de los esfuerzos, a final de cuentas, reditúa y da frutos. Hoy el mando único en Morelos no ha jugado el papel solo, pero sí en conjunción con fuerzas federales y con la propia Marina se han desintegrado bandas importantes. Lo dice Renato Sales a nivel nacional. Tiene cifras oficiales, pero hay un dato que me llama mucho la atención. Ese análisis que él lleva a cabo en este último trimestre es en relación precisamente a lo que arrojan los resultados de cada procuraduría de todos los estados de la República. Y se le cuestiona de por qué no hizo un análisis de los asuntos de secuestro que se han denunciado en PGR. Y él dice que hay un fenómeno muy interesante en el sentido de que generalmente cuando se inicia una denuncia por secuestro en una procuraduría estatal, también se hace en la propia federal. Entonces que podrían concurrir los mismos elementos y podrían arrojar resultados un poquito alternados que no le daría certeza de cómo se está moviendo el índice delincuencial. De tal forma que concluye que en este último trimestre de valoración que están haciendo de trabajo interinstitucional con las procuradurías de los estados, se percibe una disminución de hasta el 17% incluido Morelos. Así que son buenas noticias para los morelenses. Sí, además pues eso se está replicando en muchos lugares también. Sí, desde luego la estrategia que ha implementado el presidente Peña Nieto abarca todos los estados de la República y se hace un análisis por parte de esa coordinación de todas las procuradurías y en confusión parece ser que el Estado de México lleva una baja todavía más alta que Morelos. Se presume que hasta un 20% ha disminuido, pero bueno, debemos considerar que Morelos estaba en los primeros lugares, hoy ya no es así, que el Estado de México, Michoacán y Tamaulipas han sido apoyados por operativos a nivel nacional y eso momentáneamente permite que se vea una disminución más latente. Pero en Morelos no ha habido una petición de apoyo por parte de las autoridades locales a fuerzas federales y eso habla bien de la autoridad, que han podido disminuir el índice aunque sea en un porcentaje menor, pero quiere decir que ya la llevamos. Pero con independencia de eso te quiero comentar que sí se percibe esa disminución. La propia gente que nos encontramos en los tribunales, en las procuradurías, percibe que las condiciones están siendo un poquito más favorables de como eran el trimestre anterior. Hoy son cifras oficiales que así lo determinan y vamos para adelante. Creo que hay que apostarle al Estado. Está llegando gente con ganas de invertir a Morelos. Se están abriendo oportunidades de trabajo y eso habría que reconocerlo sin importar el partido en el poder. Creo que las condiciones ahí están. Es oficial por parte de esa coordinación y cuando ha sido al revés también lo hemos dicho. Porque no se trata de verificar qué tipo de partido tiene el poder en un Estado u otro, sino más bien lo que se ha hecho y yo creo que hoy es tiempo de resaltar los esfuerzos. Pues enhorabuena porque además todos estamos esperando que sea esa disminución verdaderamente. Y pues tenemos otro tema muy interesante porque lo comentábamos en el primer bloque, ya escuchamos a los ayudantes que se estuvieron pronunciando a favor de que se respeten, dicen los usos y costumbres. Se están peleando vaya la organización de la feria. De la famosa feria de Tlatenango. Y entonces también pues tenemos la versión por parte de quienes son, de quienes fueron elegidos en esta asamblea de la que de acuerdo con el ayuntamiento, pues se hizo el día de ayer y participaron 284 personas que son de este pueblo de Tlatenango. Pero, ¿cómo usted realmente se está violentando los usos y costumbres? No, no, no. Yo creo que habría que ser aquí muy objetivo. Yo creo que ese tipo de eventos tradicionales debemos enriquecerlos para que sigan subsistiendo. Le da identidad a nuestro Estado y muchos otros lugares donde se llevan a cabo, no solamente en Morelos. Hay ferias que son muy famosas y la Tlatenango creo que también tiene lo suyo. Pero, mire, habría que ser muy objetivo. Yo creo que se ha perdido la denominación de feria, la que se hace en Tlatenango. Hoy en día vemos una calle cerrada que es casi el único acceso a la ciudad capital del Estado, que es precisamente Cuernavaca. Y en esos 10 días que dura la feria se hace un caos. No estamos diciendo que no estemos de acuerdo con la feria, pero en realidad yo no creo que tengamos que desgastar la palabra feria, pues a un cúmulo de vendimias. Es lo que encontramos solamente en el trayecto de la glorieta de Tlatenango a lo que es la pradera. Una calle cerrada, importantísima, para que la gente transite por ahí todos los días y haga sus actividades normales. Y lo único que encontramos ahí es vendimia de todo. Yo creo que eso no es una feria. Sí es cierto que hay una tradición, que la iglesia del Tlatenango la festejada, que el día 10 se le hacen inclusive las manietas a la Virgen, pero creo que ya es tiempo que el presidente municipal en turno asuma su responsabilidad y que busque lugares alternos. Ya no podemos seguir tolerando que se cierre una vía tan, tan, tan importante porque Cuernavaca no fue diseñada para contar con otras vías que permitan el uso normal de los vehículos, de los peatones. Y de verdad que todos aquellos que transitamos diario por esa avenida, pues nos tornamos los dedos cada vez que se acercan las fechas. Los usos y costumbres, insisto, yo no creo que se trastoquen, pero sí hay que poner orden, se hace importante. ¿Qué es lo que ocurre y cómo nos llama la atención en el momento que hay sectores de la propia sociedad de Tlatenango que se pelean la organización? Es un buen negocio, ¿para quién? Hoy el secretario general del ayuntamiento, el licenciado Enrique Paredes, mencionó que se ha prestado alguna serie de fraudes de la organización de la feria. El año pasado, de hecho, saludo de una denuncia por fraude, lo cual pues quedó como... Es cierto. Oye, y parece increíble porque, pues desde acá nosotros visualizamos que podría haber a lo mejor un ingreso de 20, 30 mil pesos, aquí ya se habla de cientos de miles. Entonces, parece que es un buen negocio para quién y en perjuicio de quién. Yo creo que aquí los grandes paganos somos los que transitamos por esa calle. Insisto, vamos a impulsar las tradiciones, pero habría que analizar, como dice la propia ley, siempre y cuando no se causen mayores perjuicios a terceros, que en este caso, desafortunadamente, sí ocasionan mayores perjuicios que beneficios. Y además, había sido un tema recurrente el hecho de la discusión, vaya, si se podía o no se podía hacer la feria, precisamente por eso que se menciona el caos vehicular que cada año se hace. Pero me parece que se cambió el tema, ya no es si se va a realizar o no, sino ahora que el ayuntamiento lleve la organización, que también el año pasado tuvieron algunos problemas con la seguridad, con protección civil. Pero entonces, de acuerdo con su perspectiva y conforme a lo que dicen los alcaldes, ¿tiene o no tiene la facultad del ayuntamiento para poder tomar la realización? Yo creo que tienen una conjunción de esfuerzos lo que tienen que hacer para poder llevar a cabo un acto de esta naturaleza. El municipio por sí mismo no tiene facultades para organizar la feria, porque el municipio lo que hace es otorgar que se cierren los accesos y otorgar el uso de la vía con determinados requisitos. Pero los organizadores son directamente los pobladores. Entonces, aquí yo no creo que el ayuntamiento tenga facultades para asumir la organización de toda la feria. Por eso veo de manera muy acertada que el licenciado Enrique Paredes haya solicitado que los propios colonos se organicen. Se haga un comité, no impuesto por el propio presidente municipal o su cabildo, sino que los propios colonos se organicen y ellos mismos armen un comité para llevar a cabo la organización. Entonces, esto desde luego que sí es legal. Lo que sería ilegal es que el ayuntamiento asumiera su poderío para organizar directamente como autoridad esta feria. Eso sí estaría vulnerando los usos y costumbres. Pero como se conformó un comité ciudadano, creo que está en lo correcto. No le veo ningún problema de carácter legal. Claro, excelente apunto, porque en efecto el día de ayer se llevó a cabo esta asamblea. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, gracias a ustedes y ojalá y por lo menos aprovechemos la feria para echarnos un champurrado calientito. Claro que sí. El doctor Cipriano Sotero Salgado en este espacio, el comentario. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.